En el barrio Kennedy fue herido en las últimas horas el señor Raúl Borja Carreño Natural de Barranca Bermeja y de 31 años de edad. La víctima reside en el barrio 20 de Julio, presenta una herida con arma de fuego en la clavícula con orificio de salida a hombro derecho. Los hechos ocurrieron cuando esta persona se encontraba sentada en el parque y pasaron dos sujetos en pantaloneta en una motocicleta y le dispararon en varias oportunidades. Los sujetos emprendieron la huida. El afectado manifiesta que hace 20 días había llegado de apartado a buscar trabajo. Móviles y autores son materiales de investigación.